¿Están ahí? Si están ahí, yo estoy aquí, yo soy el campesino youtuber y nosotros los campesinos tenemos conocimiento y estoy aquí en el municipio de Ubaté, Cundinamarca, sumerse, al nororiente de la capital de la república o sea de Bogotá porque Ubaté está como a unos 95 kilómetros de la capital y está más o menos para allá, por ejemplo, miren, si miramos para allá, para allá, para allá, para allá allá está la entrada a la ciudad de Chiquinquirá, la vía Chiquinquirá, Villa de Leyva, Tunja y también para Santander, para Puente Nacional y Ubaté está más o menos a unos 50 kilómetros de la Virgen de Chiquinquirá en Chiquinquirá Bueno, sus Mercedes, y estamos aquí porque nos invitaron a la celebración de los 430 años de Ubaté que le iban a partir la torta y que se iba a estar muy bonito Vieron, campesinos, youtubers, ven, y aquí estoy, justo, vea, en el monumento de la vaca porque aquí Ubaté es capital lechera de Colombia y aquí tienen el monumento a la vaca La vaca, mu, la vaca, mu, la vaca, mu, la misma vaca Y esa elegancia, señor alcalde, ¿y eso por qué? Estamos acá de celebración hoy de los 430 años de fundado en la villa de San Diego de Ubaté capital lechera de los colombianos y destino turístico de la república ¿Y de dónde viene Ubaté? ¿Por qué se llama así o por qué le pusieron ese nombre? Sangre derramada proviene de toda la cultura muisca y de toda la transformación de la colonización y con nuestro fundador Bernardino de Albornoz, Ubaté, que significaba sangre derramada en los guerreros y todo lo que tenía que ver con los caciques del Encuazac y demás lograron la liberación, posteriormente la fundación con Bernardino de Albornoz el 12 de abril y hoy lo estamos conmemorando 430 años después ¿Y qué le regaló a Ubaté? Hoy le estamos regalando todo lo que tiene que ver con una motoniveladora, obras, infraestructura la activación de algunas obras que estaban un poco temoradas pero que en el día de hoy de cumpleaños las hemos retomado le estamos diciendo a los ciudadanos que le regalen mayor cultura ciudadana ocupar los andenes, parquearse bien, sacar su animal con el collar ser un buen ciudadano, que es el mejor regalo que le podemos dar a nuestro municipio Muchas gracias a nuestro youtuber que hoy nos acompaña, el campesino youtuber Mi querido campesino youtuber, usted me estaba preguntando acerca de cómo se nace el nombre de Ubaté El nombre de Ubaté se llama así cuando nosotros los franciscanos llegamos acá a Ubaté en 1576 y se da un patronazgo a San Diego de Alcalá A partir de ahí, cuando se fundó Ubaté, por ese gran cariño y amor que se tiene el franciscano con el pueblo de Ubaté y el pueblo de Ubaté de los franciscanos se adopta ese nombre de San Diego de Ubaté a este lindo y hermoso pueblo a el patrono de la villa que es San Diego de Alcalá Tiempo después es que se empieza a dar el patronazgo al Santo Cristo de Ubaté después de su famosa y milagrosa restauración Dios los bendiga y paz y bien Sus Mercedes, ya llegué aquí al parque principal donde se están realizando las diferentes actividades de los 430 años de Ubaté Ay, mire, los trajes típicos de Ubaté Ay, mire, la Secretaría de Cultura ¡Hola, Sus Mercedes! ¡Hola, cantecillo youtuber! ¡Bienvenido a Ubaté! Y el beso Ay, sumers, esto va a estar bueno, esto va a estar bueno Bueno, como te das cuenta, mi querido campesino youtuber hoy estamos de fiesta en Ubaté estamos celebrando los 430 años de nuestro hermoso municipio La Villa de San Diego de Ubaté con nuestros jóvenes que hacen parte de los procesos de formación cultural en este momento están bailando al ritmo de nuestra banda sinfónica y aquí es el punto de partida para toda esta celebración que seguiremos haciendo en el transcurso de este mes de abril Invitamos a todas las personas que nos ven a través de tu canal de YouTube a que vengan y conozcan nuestro municipio porque Ubaté además de esto es un destino de tradiciones Sus Mercedes, esto estuvo muy bonito Muchas gracias al señor alcalde, a la Secretaría de Cultura a toda la organización por esa hospitalidad aquí en los 430 años de Ubaté y a sus gentes queridas, toda su representación artística Muchísimas gracias Ubaté es conocida como la ciudad lechera de Colombia y a propósito, su merce yo quiero decirle que yo tengo la leche que a usted le gusta Oye, para que usted sepa yo soy intolerante a la lactosa y ni siquiera es de mi estatura Ay, vean, este hijo de madre no le di la talla no le di la talla Síganme en mi canal, el canal del campesino youtuber ¡Suscríbete! ¡Gracias!